Nueve estudiantes de parvularia y cinco quechipurristas del Centro Escolar Caseriero Ranchos de Cabañas fueron los protagonistas durante el desfile del pasado 15 de septiembre al desfilar tocando botes de leche vacíos. Su ingeniosa maestra, Jasmine Cobar, de 29 años de edad, decidió recoger los botes de leche que su hermana iba desocupando para convertirlos en aparatos de percusión. La interpretación de los niños mientras desfilaban se hizo viral en redes sociales. El material fue visto por el presidente de la República Nayib Bukele, quien decidió prestar atención a la comunidad. La directora interina de la institución Cristina Villanueva dijo que el gobierno ha ofrecido entregar una dotación de instrumentos musicales, reparar las calles y mejorar el sistema de agua. Este es un informe de laprensagrafica.com.